de la ciudad de Jalapa, en Nueva Segovia, en una discusión presuntamente por un cigarrillo. El sujeto, Jimmy Alexander Polanco Solorzano, de 23 años de edad, en complicidad con José Ernesto Arias Figueroa, ambos de nacionalidad hondureña, disparó contra un grupo de jóvenes jalapeños. Por heridas de bala, murieron los nicaragüenses Elvin Antonio Flores Mesa y Dani Enrique Rocha. Los hondureños presuntos homicidas después de los disparos huyeron del lugar. El día miércoles 26 de junio del año 2024, a la una de la tarde y en la vía pública, en el lugar de Comarca La Joya, en el municipio de Jalapa, departamento de Nueva Segovia, la Policía Nacional capturó a Jimmy Alexander Polanco Solorzano, de 25 años de edad, de nacionalidad hondureña, por ser autor de las muertes homicidas, en prejuicio de Elvin Antonio Flores Mesa y Dani Enrique Rocha, que en paz descanse. Como delincuente prófugo del autor de las muertes homicidas, se busca a José Ernesto Arias Figueroa, de nacionalidad hondureña. En Ocotal Nueva Segovia, les informó a Jimmy Nalorí.